Me gusta la portería y me gusta ser portero. La portería pues como que eres tú solo y prefiero, me gusta más parar que no defender y estar corriendo por ahí. Una de las cosas que nos dijeron fue que iba a ser prácticamente imposible que el trío jugara en deportes de equipo, sobre todo por el tema de las reglas. Tenemos a 22 jugadores y no es el único que tenemos con el síndrome de Asperger. No tenemos ninguna conducta especial con ellos, de hecho ni se les nota a priori, tú no notas ninguna diferencia con el resto. Porque el portero me gusta mucho más parar y el balón mano meter gol. Es muy alto y así, muy difícil meter por arriba y que se estira muy bien. Conocíamos su caso, pero bueno, fue un impedimento para que viniese con nosotros, de hecho desde el primer día ya se integró muy bien en el equipo. El acceder a cosas que les gusta y el hacer cosas que se les da bien y que pueden hacer bien es fundamental para que se desarrollen con mejor autoestima. No exteriorizan muchas veces los sentimientos, lo viven distinto a los demás, pero al ser una piña dentro de un equipo, bien sea de fútbol, de balonmano, de baloncesto, de lo que sea, consiguen para ellos ser normales.